Voy a sobrevivir 100 días siendo un gusano en Minecraft Hardcore, donde pasaremos de ser el gusano más pequeño del huerto a desbloquear nuevas habilidades hasta convertirnos en el rey gusano. Pero Lía Pájaro va a intentar comernos y cazarnos, así que déjame un buen like y suscríbete al canal para ayudarme a sobrevivir en esta aventura. ¿Por dónde se habrá ido ese mapache gusano? Dejad en comentarios la palabra gusano, si no os cortaré la pata con esta espada de diamante. Seguiré buscando a ese mapache para comérmelo. Dejo con el vídeo. Día número 1. Aquí estaba yo en mitad de todo un bosque siendo un gusano muy, pero que muy pequeño. Vale, parece ser que solo tengo un corazón, claro, no puedo tener más porque es que soy completamente enano y todo el mundo lo veo gigante. Y bueno, sí, soy un gusano, ¿qué más puedo contar? De repente vi como un pájaro aterrizaba en un árbol y... ¡Ulala, que ve mis ojos de pájaro! Un manjar divino, un gusano, ¡qué rico! Me lo quiero comer. Creo que estoy viendo las intenciones de ese pájaro y madre mía, tremendo salto. ¿Hola? ¿Eres comida? No, no soy comida. Los gusanos equivalen a la comida. No, los pájaros... Bueno, sí comen gusanos, pero yo no soy un gusano. Te lo puedo demostrar. Me golpeó quitándome medio corazón y aquí empezó la persecución. Tenía que huir literalmente por mi vida porque solo con un golpe pues moriría y ese pájaro me comería. Vale, está bien. A ver, tengo que pensar con mi cabeza de gusano huir muy rápido y tengo que hacer algo, tengo que tener alguna habilidad. Y sí que la tenía. Fui rápidamente y cuando encontré arena, escabé un poco y me escondí debajo del suelo. Eh, gusanito, ¿dónde estás? Eh, vale, creo que lo vi por aquí. Está, eh, ¿hola? ¿Por aquí? Huele a gusano por aquí. Gusanito, te has escondido por aquí. Eh, vale, no está por aquí, huele por aquí. Creo que se ha ido, se ha marchado. Creo que siguió el camino por allí. Gusanito, ven aquí. Cuando no sentí peligro salí, pero me di cuenta de que era completamente de noche. Estaba muy oscuro y no quería enfrentarme a las profundidades del bosque, así que me quedé escondido en un hierbajo hasta que amaneciera. Ya era el día número dos por la mañana, bien temprano, y lo primero que decidí hacer fue recoger muchos materiales. Eso sí, siempre buscando que no hubiera ningún pájaro cerca para que no me atacaran y me comieran. Como era un gusano muy pequeño, no podía llegar a los troncos más altos. Así que bueno, conseguí unos pocos, me creé la mesa de crafteo palitroque, mi primer pico de madera. Y cuando rompí la mesa de crafteo para irme a otro sitio, descubrí que había un soldado caballero allí con una espada de hierro. Decidí irme, pero algo llamó mi atención. Madre mía, no me digas que eso es vallas. Son vallas. Me encantan las vallas. Soy un obseso de las vallas, quiero esas vallas para comer y todo eso porque solo tengo medio corazón, así que me daría igual lo que hubiera. Carne, vallas, un pollo, me lo comería todo, hasta un pájaro. En caso de que pudiera vencerlos, que ahora mismo no puedo vencerlos. Pero voy a ir con mucho cuidadito, llego aquí. Por favor, soldado, yo no estoy haciendo... Vale, le he quitado, eran sus vallas. Ok, no pasa nada, me voy nadando y me alejo de allí. Aunque bueno, ya sabéis que yo soy un poco travieso. Aquí vi que el agua estaba ralentizando mucho al soldado. Decidí poner la mesa de crafteo y con los pocos materiales que tenía solo me daba para hacerme una espada de madera. Bueno, también me daba para hacerme un hacha, pero bueno, decidí hacerme una espada porque sí, por cambiar. Y empecé a atacarlo sin dejarle que viniera a la orilla para que no fuera más rápido que yo y me terminara matando. Aprovechando el agua, conseguí acabar con este soldado y sabía que donde había un soldado había más. Pero de momento hemos conseguido acabar con uno y encima nos dio un lingote de hierro. Ni tan mal, la verdad. Para ser un gusano muy pequeñito hemos acabado con ese. Ahora bien, tenemos una misión todavía más importante en este día y es que me tiré todo el día. O bueno, casi todo, buscando el sitio donde estábamos antes ya que había piedra y también había carbón. Y, madre mía, pensaba que esa mariposa era un pájaro y ya estaba a punto de huir, de salir corriendo. Me equivoqué, intenté comer, las vallas se pusieron en el suelo y al final solo me terminé comiendo una valla. Empezamos ya con las grandes efes de esta aventura, pero bueno, no importa. Ya conseguiré comida más adelante, tengo los muslitos llenos y conseguí llegar al sitio que os estaba diciendo. Ahora bien, he llegado aquí y voy a recoger toda esta roca y no solo eso, sino que pienso que me va a dar aquí... Seguramente caiga la noche, no quiero ser atacado por más pájaros, así que vamos a montar aquí un pequeño campamento improvisado. Pero antes de dejarme que me haga más palitroques y con ello voy a crearme el pico de piedra. Y bueno, supongo que por si acaso viene algún pájaro que tenga un hacha, que no se lo espere, ¿sabes? Que si viene, le golpeé con el hacha de piedra y acabe con ello, en caso de que venga alguien a atacarnos. Pero de momento parece ser que todo estaba bastante tranquilo, así que me dediqué a recoger el carbón. Con esto lo que voy a hacer va a ser alguna antorcha para cuando anochezca y pueda ver mucho mejor. Pero antes voy a crearme mi horno para no poder cocinar comida, porque todavía no la tengo y las antorchas. Ahora bien, esto que es lo que he picado del carbón lo voy a utilizar como mi pequeña base. Y ahora lo que queda de día antes de que termine de anochecer, pues lo voy a dedicar a seguir buscando muchos más materiales. Y si encontramos hierro, mejor que mejor. El día anterior había sido un día muy tranquilo, pero en el día número 3, nada más despertar, escuché unas patas de pájaro viniendo a por mí. Hola papache, he vuelto a por ti. ¿Otra vez tú? ¡Qué pesada! Mira lo que tengo. Pero bueno, ¿de dónde saco esa espada de diamante? Eh, sitios. ¿Cómo? ¿Cómo que sitios? ¡Déjame tranquilo! Vale, a ver, vengo por aquí. Corre, corre. Déjame encima con una espada de diamante que como me dé un golpe estoy frito, estoy muerto. No puedo ir de mí esta vez, papache. Déjame tranquilo, déjame tranquilo. Pollo, que era un pollo, no era un pájaro. ¡Eso es un pájaro! ¡No sabe volar! ¡Al agua! ¿Cómo que no se va? Vale, me voy a meter por aquí. Voy a intentar que no me vea ahora. Voy a intentar que no me vea. Al ser un gusano nado bastante rápido, la verdad. Pero me estoy quedando sin oxígeno, así que voy a venir por aquí. Me camuflo, espero que no me haya visto. Y me quedaré en silencio sin que me vea. ¡Eh, papache! ¡Te estoy siguiendo! ¡Sé dónde estás! ¡Sé que te he visto venir por aquí! ¡Voy a partir! Suerte que realmente Elía no me había visto, así que pude huir tranquilamente. Y por la tarde encontré más vallas con las que poder alimentarme. Sí, la vida de un gusano era bastante complicada. Aquí, bueno, intentaré caer lo más cuidadosamente posible. Y me caí, tropecé un poquito, pero no me hice tanto daño como pensé. Porque, pues bueno, algo bueno tenía que ser que fuera un gusano tan pequeño. Y sí, apenas me hice daño. Y aquí me volví a caer otra vez. Madre mía, estaba tentando ya a la suerte y no había muerto de milagro. Pero pude recoger las vallas y por fin tenía un poquito de comidita. Mi suerte sonreía y aquí encontré un jardín de vallas donde poder recoger aún más. Pero sí, la vida de gusano es bastante difícil. Depredadores como pájaros que te intentan comer a cada momento y tú apenas puedes hacer nada. Y sí, me quedé a medio corazón, aunque se me recuperó otra vez. Esas vallas me habían pinchado un poquito. Los pájaros eran muy peligrosos porque ellos podían volar y yo no podía hacer nada. La vida era bastante injusta, pero después de comer varias vallas conseguí crecer un poco. Y aunque ahora mismo parezca un gusano enorme, realmente no lo soy tanto. Porque mirad, ¿veis? Sigo siendo pequeñito. Ya llegó el día número 4 y como había crecido en el día anterior ahora tenía muchos más corazones. Concretamente 5 y cargaba las cosas llevándolas en la cabeza. Mira dónde tengo la tierra, la llevo en la cabeza. Nada, estábamos en una zona donde había bastantes cuevas y yo decidí adentrarme en una de ellas donde conseguí encontrar hierro. Así que sin pensármelo dos veces me puse a picarlo. Solo había tres menas y bueno, me voy a adentrar en esa cueva. Pero antes de ello voy a recoger mucha roca porque ya sabéis que tuve que huir del día el pájaro. Y me quedé sin mi mesa de crafteo. También me quedé sin mi horno y sin aquella antorcha que creo que coloqué en la pared. Pero no pasa nada porque voy a crear aquí un nuevo horno. Voy a poner a fundir las menas de hierro y ahora me voy a adentrar en esta cueva con la ayuda de las antorchas. Porque si no, no veré nada porque parece que en vez de un gusano soy un topo. Pero bueno, aquí la cueva se dividía en dos caminos. Fui por el primero y encontré muchísimas más menas de hierro. Así que rápidamente toca picarlas todas y vale, hay un montón y eso me gusta bastante. También intenté picar las menas de arriba. Bueno, no es que lo intenté, es que las piqué. Pero escuché algo extraño y sí, venía alguien. Oh Dios mío, no otra vez... Eh, espera, ¿tú no eres? ¿Tú no eres Lía? Apareció otro pájaro que quería comerme así que empezó a atacarme. Pero esta vez no pienso huir. ¿Pienso enfrentarme a él con el hacha? No porque seguramente acabe con él muy rápido. Voy a demostrarle la fuerza de un auténtico gusano. Así que vamos a enfrentarnos aquí a puños. Pájaro contra gusano. ¿Quién creéis que va a ganar? Porque, madre mía, me está golpeado también fuerte, eh. Hay que tener cuidado, pero no. Aquí, aquí, papá, papá ganó. Y ahora como un poco de vallas para recuperar la vida, pero bueno, a ver, digo papá ganó, pero también ese pájaro me ha metido unos picotazos que, que madre mía, eh. Los he sentido en mi cuerpo caribeño. Así que decidí a explorar el otro lado de la cueva que solo me llevó hacia un par de menas de carbón que no las quería absolutamente para nada. Volví a donde estaba el horno y, para mi sorpresa, lo que había fundido antes eran menas de cobre. Eh, esto es real. Esto es real, pero si parecía hierro. El cobre yo para que lo quiero, no me sirve para nada. Del día número 5 al día número 11 ocurrieron muchas cosas, pero lo primero que hice fue crearme palitroques y empecé a mejorar mi herramienta hasta el hierro. Ahora bien, tenía un pico y un hacha de hierro, la sustituí por las que tenía de piedra y me equipé un poco mejor. Es hora de salir de esta base, así que rompí mi horno y también mi mesa de crafteo y es hora de buscar nuevos sitios a los que ir teniendo mucho cuidado de los pájaros. Llegué a un sitio muy interesante que era un poblado donde había un barco volador, posiblemente de saqueadores, así que vamos a intentar invadirlo. Vale, voy a subir por aquí con esta madera y roca. No tengo tampoco mucho, así que deberé de recoger ahora después, pero creo que por aquí, si rompo aquí y... A ver, ah, bueno, por aquí, perfecto. Voy a saltar ahí, invasión completada. Ya hemos llegado hasta aquí dentro, ahora bien. Eh, voy a ver, no tiene nada, cuidado. Vale, cuidado con la antorcha, no quiero que la dinamita por algún casual se encienda y me salte por el aire y explote aquí, así que voy a quitarla toda. Ahora abro, vale, spawn, como yo os dije, de saqueadores. Vamos a entrar rápido, quitamos este spawn, perfecto. Y vamos a ver qué tienen. Madre mía, si es que estoy liándola con la antorcha en todos lados, me la voy a desequipar de la mano porque si no la voy a liar. Vale, ahora sí, vamos a mirar a ver qué tiene. Hierro, pan, comidita. Me voy a llevar también la pólvora por si quiero fabricar dinamita y también el hilo por si algún día quiero crearme un arco. ¿Un gusano arquero? Estaría increíble. En el otro cofre encontré una manzana dorada, un huevo de aldeano y también decidí llevarme una cama para dormir. Si has llegado hasta este punto, comenta, aldeano. Y ahora bien, ¿cómo bajamos por aquí? A ver, venimos por aquí y no quiero tirarme porque puede que muera. Aquí hay agua y creo que llegamos y veis lo que os estaba diciendo. Estamos en un poblado de soldados, caballeros y me voy a tirar ahora con mucho cuidado. Y esos son todos los compañeros del que matamos al principio de la aventura. Así que habrá que tener mucho cuidado. Me voy a tirar por aquí al agua sin problema. Y ahora bien, se ha fijado en mí, pero si vencía a uno siendo un gusanito muy pequeño con medio corazón, ahora que tengo cinco y que soy todavía más fuerte, no me dan miedo a no ser que se agrupen un montón y entonces sí que saldré huyendo de allí. Vale, voy a hacer una cosa ya que me voy a enfrentar a este poblado con un montón de caballeros y es que voy a reunir un montón de troncos, los voy a convertir en tablones y con ellos me voy a crear un escudo porque mirad, ¿veis? Ahí hay otro, es que hay un montón. Así que voy a crearme un escudo, el lingote por aquí y perfecto. Ya tenemos un escudo por si acaso las cosas se complican y vamos a ir a acabar con ese y adentrarnos en el poblado que espero que tenga muchos tesoros porque si no... Y bueno, me da un poco de miedo la verdad porque es que verlo viniendo hacia mí con una espada de hierro me da un poco de respeto aunque tenga un escudo. Vale, subimos aquí y vamos a colarnos. Eso hicimos y llegamos hasta una casa donde había una especie de tortuga que parece diamante pero no lo es, un cofre con varia comida que me interesaba mucho a los panes y vi una cama morada y esta cama me gusta mucho más que la gris que tengo así que voy a coger la gris, la voy a poner aquí, a ver, a ver, no puedo, ahora, ahí está, bueno a ver, lo siento aldeano, caballero, te he puesto la cama mal pero no me importa voy a seguir por aquí, ahora tengo que subir, cuidado con las mariposas siempre pienso que son pájaros, creo que ya estoy traumatizado, no pasa nada voy aquí y me di cuenta de que estaba en un sitio bastante peligroso porque en medio de todo el poblado había una torre con muchísimos caballeros y cuando digo mucho os digo posiblemente más de 30 caballeros así que no quiero morir. Me fui a la afuera del poblado alejándome cada vez más de él, estaba explorando todas las casas hasta que encontré una que tenía un cofre con bastante pan y también un mechero que supe que podía utilizarlo con la dinamita que tenía así que bueno, era hora de irnos de aquel poblado y cuando me alejé lo suficiente me subí a las cumbres heladas y allí en la cima había... Hola mapache, nos volvemos a encontrar Pero otra vez tú, qué pesada, y ahora que eres una gaviota Has crecido, eh mapache Y tú también, y otra vez con la que pesada, con la espada y diamante ¿Qué pensabas, que solo tú podías crecer? Pues no sé, sí, pero tú, pero yo soy un gusano más grande, tú ahora eres otro tipo de pájaro Sí, porque yo evoluciono con los Pokémon Eso no se vale Estoy en desventaja, ¿no te parecería suficiente desventaja que yo fuera un gusano pequeño? Tú pudieras volar y yo no Te quiero comer igualmente Ya, bueno, vale, está bien A ver, Lía, hazme un trato, suelta esa espada de diamante Eh, no Lía, vamos a ver que ya era un pájaro No, huí hasta el tal sitio de ponerme justo en el pico helado No tenía escapatoria, no había agua abajo, así que, eh... Ah, está encerrado Eh, sí, Lía, parece ser que... Bueno, todavía tengo mi fiel escudo que me protege Y en verdad, bueno, Lía, tengo un plan para salir de aquí con vida Este, este, este Decidí explotar todo La explosión hizo que se derribara gran parte Y Lía desapareció por completo Eh, no tengo ni idea de dónde está Y acaban de aparecer esa especie de vikingos Pero Lía habrá explotado Se habrá convertido en pollo frito No lo sé, pero no la encuentro Bueno, no me importa ya Por lo que me importa es que he conseguido sobrevivir ahora Y voy a picar esta mena de hierro Y a ver, espérate Mineral de cobre ¡Aaah! Del día número 12 al día número 20 Supe que las cosas no podían seguir así Y sí, yo me pincho con todo lo que vea Ya sean valla o ya sean cactus Y encima me ataca una hormiguita Que piensa que es más fuerte que yo Pues va a ser que no, amiguita ¿Por qué estamos en el desierto? Pues porque he venido aquí a buscar Una cosa muy importante Pero antes de ello encontré Lo que parecía ser una rabín Así que decidí bajar Pero antes de nada Voy a crearme un cubo Para recoger agua Y poder bajar haciendo waterdrop Porque no quiero estar siempre al borde de la muerte Cada vez que me quiero tirar a algún sitio Así que voy a recoger esta agüita Y ahora bien Ya la tenemos Vamos a subir por aquí Y voy a tirarme haciendo un waterdrop Perfecto Por lo que he visto Hay muchísimo hierro aquí Parece ser que allí hay lava Pero no me quiero acercar mucho a aquella zona Porque no me interesa tanto Solo quiero un par de menas de hierro Para tener el suficiente Para bueno Mejorar mi herramienta Si se me rompe la antigua O también para crearme partes de armadura Que por cierto Todavía no tengo ninguna Pero es que a eso mismo Hemos venido al desierto Y por cierto Os recomiendo que nunca piquéis Hacia abajo Estando encima de una mena Vaya a ser que haya una caída Y os caigáis Sobre todo estando en hardcore Pero vale Ahora lo que estaba diciendo Es que hemos venido aquí al desierto Para conseguir una armadura especial Y si Cuando salí Había una tormenta de arena No solo eso Sino que allí estáis viendo A un gusano enorme Acabar con los remolinos de arena Y vale A ver Es mi primo Un primo segundo Muy muy lejano Se llama gusanín Para nada es Para nada es tan grande Realmente En verdad es enorme Y bueno A ver Lo que pasa es que entre gusanos No es que seamos siempre amigos Sabéis Sino que podemos pelearnos también Así que hay que tener cuidado Pero parece ser que este No me hace nada Así que bueno Voy aquí Primo Necesito una cosa Y es que Eh Tú Dropeas ese ítem Así que Bueno No quería acabar con mi primo Pero a mí Me atacaron Un remolino Por la espalda Me agarró Me empezó a zarandear Tirándome Y lo peor de todo Es que Si Mi primo gusanín Se enfadó Saltó Hacia ese remolino Y mirad Lo que ocurrió ahora Si Murió delante De mi cara Eh Vale Y encima aparece otro remolino Madre mía Que mal me caen estos remolinos Encima están molestando Todo el rato Ven aquí Ven aquí Ven aquí Venga Venga Ah no eres tan fuerte ahora Eh Y como he dicho Mi primo gusanín Dropeó varios ítems Bastante interesantes El primero era ese Que era un huevo Y el segundo Era las escamas Día número 21 Encontré un castillo Y supe Y rápidamente Que podía tener Increíbles tesoros dentro Pero antes de entrar Vamos a dejar aquí El horno Y voy a dejar Fundiéndose El hierro Y con las escamas Que encontré De gusano De la muerte Me creé Una armadura Increíble Ahora bien Voy a equipármela Y la verdad Que A ver Está Bastante Pero que bastante bien Armadura 7 Armadura Más 3 Madre mía Está increíble Ahora voy a recoger La mesa de crafteo Y toca adentrarnos En ese castillo Infectado De caballeros Pero tenía una idea Y es que recordáis También que no solo Había conseguido Las escamas Sino que también Tenía un huevo De gusano gigante De gusano gigante De la muerte Era mi plan perfecto Para intentar Invadir Este castillo Pero antes voy a acabar Con estos Que se tiran Desde arriba Con tal de atacarme Pero bueno Estos no me dan Mucho miedo Y sobre todo Si vienen de uno en uno No hay problema El problema Es cuando se juntan 30 Y ahí ya sí que Temes por tu vida Así que fui Me adentré en el castillo Invoqué al gusano gigante Y eso es gigante Porque si eso es gigante Entonces yo que soy Entonces yo que soy Madre mía Me están persiguiendo todo Me eché al agua Y después de acabar Uno a uno Contra esos caballeros Volví Acabé con el último Que quedaba Intenté no llamar Mucho la atención Y vale Esto ha sido un plan El plan Es un asco El plan es un asco Porque mira Yo pensaba que esto Iba a ser del tamaño Del otro El que conocimos Pero no Así que pensé En un plan B Porque siempre hay que Tener un plan B Y es colarme Sin ser detectado Así que creé Una especie de túnel Y aquí pues bueno Fui a los cofres Y poniendo barrera Con tablones de madera Para que los soldados No vinieran a mi En este primer cofre Encontré flechas Y bastante comida Así que me despedí De las vallas Y ahora voy a ir A por el segundo cofre Hay otros dos más En el otro lado Pero tendría que hacer Otro túnel Por el otro lado Y la verdad Que me da mucha pereza Porque lo único Que encontré Fue una manzana dorada Muchísima más comida Y una poción de fuerza Y bueno Un escudo La verdad Que es que cambié el escudo Porque mirad Como lo tenía ya Si Casi a punto de romperse Así que después De pasar todo el día Infiltrado En este castillo Volví Cuando ya era Casi de noche Y me di cuenta De Ey 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 Tú no te estarás Intentando robar Mi hierro No Pero bueno Madre mía Si es que Qué cara Tienen algunos Míralo Intentando robarse Mi hierro Qué poco segura Son las calles De minecraft Día número 22 Estaba a punto de irme Cuando me atacó Una araña Acabé con ella Y a lo lejos Estaba viendo Hola mapache Pero otra vez Tú Y para qué eres Ahora soy un águila Pero bueno Los pájaros no funcionan así No te puedes No te puedes transformar En diferentes tipos de pájaros Yo sí Yo voy probando Los que más me gusten Pues sabes que te digo Lía Tengo una estrategia disosoria Toma aldeano Y ahora Me voy corriendo Y la dejo ahí entretenida Con el aldeano Y así es como Terminé huyendo de Lía En ese día Y llegó del día 23 Al 30 Donde estaba en un pantano Y algo extraño Estaba ocurriendo Cuando noté que Un momento ¿Qué está pasando ahora? Soy Soy un gusano Y parezco un gusano de slime Pero bueno Lo bueno de aquí Es que Tengo muchos más corazones Y Oh Dios mío No Por favor Que no sea Lía Por favor Bueno es diferente No es esta No es un águila Hola papá Pero si hace nada Era un águila Lía Oye Yo soy yo Otra vez No sabes ya ni lo que eres Lía Esto me gusta más Esto vuela Y es más rápida ¿Qué clase de pájaro eres? No me acuerdo El nombre Estoy harto de ti Y de tú Y de tus constantes evoluciones Lía Que no eres un Pokémon Eres un pájaro Soy un pájaro De muchas evoluciones Y yo solo he tenido Tres Bueno dos Si contamos Y encima ¿Qué estás haciendo? Lanzo escamas Pero ¿Cómo que escamas? Sí Son plumas Pluma escamas Ajá Lía Te estás volviendo loca Déjame ya Además mira lo grande que soy Ya ni siquiera puedes comerme Eh Ponme a prueba ¿A dónde vas? Me voy Volveré Eh 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 ¿Pero qué haces otra vez aquí? Eh Que se me ha olvidado una cosa ya ¿El qué? ¿Pegarme eso se te ha olvidado? Por la espalda Pedazo de rata No deberías de ser un pájaro Deberías de ser una rata Una rata de alcantarilla Eh Encima se ha ido ¿Estáis viendo lo injusta que es la vida de un gusano? Y encima le dan muchas evoluciones Y a mí ninguna Día número 31 Bajé hacia las cuevas más profundas de todo Minecraft Y encontré un barril Pero un barril súper OP Que parece ser que era pues no sé La verdad Estaba aquí en mitad de una cueva Encima fui atacado por un murciélago Y bueno Aquí pensé en acabar con él Lo que pasa es que me quitaba muy pero que muy poca vida La armadura de gusano de la muerte Era bastante buena Protegiendo Y yo me adentré aquí un poquito más Por si acaso encontraba diamantes Pero nada Ya con ese barril había encontrado todo lo que necesitaba Porque realmente yo solo venía buscando 3 diamantes Bueno 6 3 para hacerme un pico de diamante Y otros 3 para hacerme un hacha de diamante Pero lo que encontré aquí fue mucho mejor Brotas de diamante Grevas de diamante Un casquito Un pico Y un par de menas sueltas Y también un bloque enterito de diamante Me lo llevé todo Y ahora aquí decidí pues bueno Ya que tenía las menas de diamante Pues ponerla y picarla Me encanta haber encontrado esta estructura Y ahora pues nada Después de tirarme todo el día aquí Haber encontrado lo que quería Pues salí a la superficie Lo malo es que terminé Perdiéndome Y vagando Durante los días 32 al 36 Pero había desbloqueado Un nuevo poder El guantelete de gusano De la muerte Que me permitía Atacar A los enemigos A distancia Y también Atraerlos Aparte de obviamente Quitarles vida Por ejemplo Mira como estoy mareando A esta bruja aquí Que no le da tiempo Ni siquiera A atacarme Bueno Ya se ha enfadado Pero hemos acabado con ella Sin ningún problema Exploré Esta especie de pantano Y llegué a un sitio Donde había saqueadores Y bastantes cofres Lo que pasa es que había crecido Un poquito más Y ya no cabía En los huecos de uno Quité el spawn Luego decidí explorar Toda esta torre De saqueadores Subí hasta la parte Más alta Incluso donde allí Quité otro spawn Y lo que había En el cofre Era pues Sí Una castaña Pero muy grande Así que del día 37 al 40 Me fui todavía Más lejos Y llegué A una especie De poblado Que parecía ser De pescadores Donde yo quería Establecer mi vida Tranquila Y bueno Lo primero que toca Es explorar la zona Así que voy a colarme Aquí Parece ser que A ver Hay un cofre A ver que tiene nada Papeles No me interesa Lo siento aldeano Yo no estaba aquí Haciendo nada extraño Así que Bueno Te dejo con aquí Para que entre más luz Y después de eso Vi una zona Bastante extraña Con un montón De cuerpo Y decidí No preguntarme Fui a otro árbol Y vamos a talar esto Para conseguir los tablones Porque es que Me quedo casi sin ninguno Y también mesa de crafteo Que no sé dónde La he dejado Y ahora bien Con la mesa de crafteo Nuestra misión Va a ser Establecernos En una de estas casas Así que lo primero Que me voy a crear Va a ser Un cartel En el que ponga Que esta es mi casa Ahora voy a romper esto Que no se me robe La mesa de crafteo Que no sé Lo que está pasando Con ella Y voy a poner Casa De gusano Pache Sí Y también tuve que hacer Una pequeña reforma Porque bueno Como he dicho Ahora soy un poquito Más grande Día número 41 Mientras yo estaba Poniendo a punto Mi nueva casa Alguien se asomó Sin que yo Me diera cuenta Parece ser Que era el pescador Que habíamos visto Al principio En este poblado Y estaba observando Todo lo que yo estaba haciendo Del día 42 al 60 Vino a hablar conmigo Y me dijo Que necesitaba ayuda Con un asunto Y le pregunté Ya que me dio curiosidad Pero decidí Ayudarle Supuestamente Le habían comido Un brazo Mientras intentaba Pescar un tiburón Y necesitaba mi ayuda Para intentarlo Así que decidimos Ir en su barca Pero una sirena Nos atacaron De repente Y empezaron a atraernos Con su canto Por suerte El pescador y yo Teníamos arma a distancia Por lo que pudimos Librarnos de su canto Se transformaron De bella sirena En algo Muy muy extraño Una criatura Muy horrible Y empezamos a atacarla Vale Voy a decidir Sacar mejor El hacha de diamante Y quitarme la de encima Porque no me gusta Estar en mar abierto Con varias sirenas Nadando por aquí Que puedan atacarme Y lo peor de todo Es que sé que hay Serpientes marinas Por aquí Así que acabamos Con la sirena Y rápidamente Nos fuimos A mar abierto Donde allí Fui traicionado Por ese pescador Que me atacó Desde abajo Rompió la barca Ya que quería Utilizarme como cebo Para atraer Al tiburón Encima Él intentó Montarse En la barca Pero por suerte Tenía mi guantelete De gusano Para atacarle Un poquito Y quitarle Varias vidas Aunque todo esto Terminó Por el pescador Siendo devorado Por el tiburón Eh Ok Me ha intentado Utilizar a mi Como Señuelo Pero no le ha servido Y ahora encima Estamos por aquí Nadando La barca se ha roto Hay una terrible Tormenta Y yo estoy intentando Aquí buscar algo De suelo firme Pero no lo conseguía Estaba en mar abierto Y un rayo Cayó encima de mi Día número 61 Mientras yo Estaba totalmente Desmayado En mar abierto Había otro pescador Que se había colado En mi casa Había abierto Mi cofre Quitado mis cosas Y encima Puesto dinamita Para explotar Una casa Que me duró Muy pero que Muy poco Así Llegó el día 62 Al 70 Cuando desperté Estaba Eh Perdido En una Isla desierta Y encima Que que hay ahí Algo que se mueve Una criatura marina Desconocida No se lo que es eso Pero si habéis llegado Hasta aquí Gente Dejadme en comentarios Lo que penséis Que es eso Porque yo No tengo Ni la menor idea Y no me gustaría Ir ahí Para comprobarlo Había una ballena Yo estaba Totalmente perdido Y Encima una tormenta ¿Quién viene por ahí? Eh Hola papache No Tú no Pero que haces aquí Ah Si Seguro Si He tenido un problema Eh Con tu cuello No Bueno aparte Hay un pájaro Esparido a mi Como digamos El rey pájaro Si el rey pájaro Ajá Hay que enfrentarse Contra él Necesito tu ayuda ¿Y por qué confiaría ahora en ti? Porque no te voy a comer Ah bueno Claro Ese es el trato Vale Me voy a crear una barca Y bueno Hazme tú un favor También a mí Guíame Hacia La El poblado Si Vale Te guío Eso es Pero Pero no te montes Pero hombre Deberías de volar Guiarme Vale Espérate Me vao Y vuelo Venga Madre mía Que pájaro Que pájaro Si Yo te sigo A ver No Si si Ya te veo Ya te veo Así Decidí seguir a Lía Y efectivamente Me llevo al poblado Vale Lía Ok Has cumplido tu palabra Así que ahora Esta era mi casa Ya no Increíble tu casa No sé que le ha pasado Pero No Pero bueno A ver Hablaremos mejor Mañana Y así Llegó el día 71 Donde le pregunté A ver Explícame eso del rey pájaro Mira El rey pájaro Supuestamente Mi misión Era comerte Ajá Y como no te comí Pues me expulso Ajá Y ahora quiero acabar Con ese rey pájaro Ok Esa es la gran Cosa que quiero hacer Vale Está bien Y lo peor de todo Es que Bueno Lía estaba en un árbol Haciendo no sé el qué Y de repente Me atacó Otro de los pescadores Supuse que era El que había Explotado mi casa Así que Esto no va a quedar así Sí Bueno Está ya confirmado Que ha sido el que ha explotado mi casa Porque tiene un montón de dinamita Y si no has sido tú Pues bueno No sé quién habrá sido Pero Has venido a por mí Así que yo voy a acabar contigo Que era lo bueno Que apenas me hacía daño Con la espada de diamante Que tenía Pero intento Ingeniársela Utilizando un mechero Y quemándome Y eso la verdad Que sí que me hacía Mucho daño Más del que me imaginaba Aún así tenía un cubito de agua Con el que lo tiraba Pero algunas veces servía Y otras no No sé por qué Incluso estaba viendo Como mi vida Iba bajando Así que decidí Ponerme serio Acabar con este pescador De ese último golpe Del día Número 72 Al 99 Lía me atrajo Hasta una especie De mausoleo Que se supone Que tenía unos objetos Unos ítems Capaz de destruir Al rey pájaro ¿Y esta llave? Es para abrir la puerta Vale Vale A ver Confío en ti Y madre mía ¿A qué sitio me estás llevando? ¿Otra vez tienes problemas de cuello? Sí, siempre me Bueno Vale Vamos a adentrarnos Hay un montón de cosas Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía Pero bueno ¿Dónde me ha traído, Lía? Sí, hay uno enemigo Sí ¿Uno? ¿Uno? ¿Uno cuándo? Un perro rabioso Y... ¿Pensabas que había muerto? Eh, no Vale Van a por ti, Lía Cuidado Madre mía Vale, vale Está bien Voy a igualmente A atacarlo por aquí Y acabamos con él Y ahora vamos a seguir entrando ¿Y qué se supone? ¿Cómo se supone que son esos objetos? ¿Y dónde están? Eh, lo... Cuidado Lo verás Lo notará Sí, sí, sí Lo que tú digas Vale Y esta especie de araña gigante Eh... Pensaba que yo era ahí Sí, son arañas Sí Eh, acaba de salir del suelo, Lía Ok Misión Encontrar esos objetos Recuperarlos Y salir de aquí corriendo Porque no dejan No dejan de spawnear Y encima están camufladas En el techo Y en todos lados Y... Eh, ahí he visto algo Vale, vamos a acabar con esta araña Y... Vale, por aquí Eh, vale Está bien Muy bien Pues vino aquí a ver qué hay Yo recojo este de aquí Y Lía coge tú el otro Y... Madre mía, mía, mía Sigue spawneando Rápido Lía Recoge Eso es Recoge el otro Y nos vamos ya de aquí Venga, vamos Rápido, rápido Corre Día número 100 Llegamos Hacia las cumbres más altas Donde se encontraban Los aposentos Del rey pájaro Y efectivamente Allí estaba En su trono De diamante Lo peor de todo Fue que decidió Transformarse Y convertirse A un más grande Y esto pinta Muy pero que Muy mal Es que encima Si he tenido problemas Para enfrentarme A un pájaro Normal y corriente Imagínate Este que es enorme El triple de grande Que yo sigo siendo Yo un gusanito Muy pero que Muy pequeño Y a ver cómo lo hacemos Lía dijo Que estas armas Servían para algo Así que bueno Voy a lanzarle eso Que es lo único Que suele hacer Esa vara Y la otra La tiene Lía Y no tengo ni idea De dónde está ella Así que bueno Lo único que puedo hacer Es seguir enviándole Calaveritas de estas Y esquivando su ataque Y eh Espera Eso es Y Lía ¿Eres tú? Si mapache Te doy el efecto De bendición sola Y eso que se supone Que hace Pues lo que hacía Era que conseguí Transformarme Una vez más Esta vez En el gusano Del vacío Y no solo era Súper grande Sino que ahora También tenía La habilidad de volar Y si pensáis Que todo termina Y pues no Porque también Puedo multiplicarme Y atacar De diferente manera Al rey pájaro Consiguiendo Derrotarlo Bastante fácil Así Eh Lía Está ya Amaneciendo Y hemos conseguido Derrotar al Rey pájaro Y aprendí a volar Consiguiendo el sueño De este pequeño gusano Así que si has llegado Hasta aquí Comenta la palabra Pájaro Suscríbete al canal Dale un like Y no te olvides ahora De ver el vídeo Que te está apareciendo En pantalla Ya que Pepe el pez Quiere llegar Al mar Y reunirse con su amigo Así que eso Se lo vamos a dejar A Lía Pepe Suscríbete